Me duele tu nombre y cada vez que a dedo le lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Son terribles madrugadas, no es que pasé sin ti Y tu foto que me amada, me duele Una luz en mi década, dice que apareció Pero sigues a presente, siempre Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta, antes que me veas llorar Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Que me dedicaste, aquella noche cuando tú me amaste El señor de los éxitos El señor de los éxitos Por favor vete y cierra la puerta, antes que me veas llorar Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Que me dedicaste, aquella noche cuando tú me amaste Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Eso, complacido, complacido